¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant. En el día de ayer comenzó la VCT de Emea con dos partidazos entre Koi y Nabi y entre Giants y Fanatic. Y hoy os traigo un resumen bastante amplio de lo que fue ese partido entre Koi y Nabi, que fue una auténtica barbaridad, que vamos a comentar un poquito por encima todo lo que fue, todo el partido, los cluches, el mapa de Lotus sobre todo, porque fue un auténtico quebradero de cabezas, fue una cosa increíble, así que vamos a disfrutar un poquito, vamos a comentarlo y voy a comentar las sensaciones de este primer día del VCT de Emea. Como siempre no olvides suscribirte y seguirme por mi Twitter, mi red social favorita, como siempre os comento, para no perderos ningún tipo de estadísticas con todos los partidos del Valorant diarios, con los comentarios, con comentarios también de los partidos, así que no te pierdas nada, sígueme por Twitter y vamos ya con el vídeo. Vamos a ver este pedazo de partido entre Koi y Nabi. Y por fin comenzaba la VCT de Emea, ya sabéis que el fin de semana comenzó la VCT del Pacífico, la verdad es que tenía muchas ganas increíbles de que comenzaran ya las franquicias, desde antes del año pasado ya teníamos ahí todos los rosters y todo, y tenía unas ganas increíbles de que comenzaran las franquicias, y lo iba a hacer con este auténtico partidazo entre Koi y Natus Vincer, un partido en el que Nabi era claro favorito, que Koi venía con bastantes dudas después de perder 2-0 contra NRG, y que Nabi pues bueno, había hecho un buen torneo en el VCT Lockin, aunque iba a perder 3-0 con Fanatic. Ahí habéis visto la primera de las rondas que iba a conseguir el equipo de Koi para ganar el mapa, la verdad es que bastante bien ese mapa de Ascent, que era el pick de Nabi, y que iba a llevárselo el equipo de Koi por 13 rondas a 7, con unos seguidos imperial, 27 kills para él, y nos metemos ya en materia de Lotus, uno de los mapas más bonitos de ver de todo el juego, sin ningún tipo de dudas, y es que este mapa es para remarcarlo, o sea, este mapa tenía que estar en el canal de alguna forma, ya que ayer pues no pude hacer reacción, pero tenía que estar aquí 100%, un mapa en el cual ya sabéis que hay composiciones totalmente nuevas todo el rato, porque todavía no se ha encontrado un meta fijo, y que el equipo de Koi salía con un Omen, con un Bridge, con una Race, con una Killjoy, y con un Soba, Soba en este mapa que no se veía mucho, Soba en este mapa que no lo hemos visto prácticamente en competición oficial, y que iba a salir con ello el equipo de Koi, con ese doble iniciador, Bridge, Soba, luego teníamos a Killjoy como centinela, uno de los mejores centinelas para este mapa, teníamos a Raze, un personaje que se tiene que ver prácticamente sí o sí, y luego a Starso con ese Omen, que bueno, pues a veces se juega a Viper, a veces se juega a Astra, en este caso Starso iba a optar por el Omen. Por parte del equipo de Navi íbamos a ver una composición parecida, pero no igual, ya que teníamos la misma Killjoy y el mismo Omen que en el equipo de Koi, pero luego teníamos tres agentes distintos, ya que el equipo de Navi iba a jugar sin duelista, de hecho su duelista, que era Zinez, ha jugado con ese Omen, cosa que fue bastante extraña. Angel que sacaba esa Viper, que ya la hemos visto previamente, Zipan que iba a jugar con esa Sky, no juega el Cayo Zipan de momento, y luego teníamos a Shao con Gecko, primer Gecko de la temporada. Y como veis ya estamos viendo las rondas del 13-13, del 12-12, del overtime, ¿no? En definitiva vamos a comentar todo el overtime, lo he resumido bastante bien yo creo, y es un partido, ya os digo, que tenía muchísimas ganas de ver, porque ya os digo que Koi fue un resultado engañoso, además Coldamenta venía con fiebre, y os digo que el resultado de Koi contra el RG fue bastante engañoso, debido a que era contra un equipo que ya venía hecho, Koi había estado praqueando solo unas 2-3 semanitas, y la verdad es que fue bastante engañoso, como bien os estoy comentando. Recordando rápidamente lo que pasó en el primer mapa, pues bueno, ya os digo, 13-7 para el equipo de Koi, con 6-2-27 kills, que junto con Starsho fue el único que quedó en positivo, por parte del equipo de Navi, tanto Zinez como Angel quedaron en positivos, y un mapa bastante malo de Sujechu con esa Viper, que fue totalmente anulada por el equipo de Koi. Y ya estamos dentro del mapa de Lotus, donde el equipo de Navi se fue en 9-3 al cambio de lado, es decir, en el primer partido ya tuvimos el primer 9-3 curse, como tal, debido a que Koi pues también remontó ese 9-3, de hecho el equipo de Navi salvó un punto de, perdón, el equipo de Koi salvó un punto de mapa, en esa ronda vigésimo cuarta. Y ya empezaban, pues un poquito, el Toma y Daka por parte de Navi, y el Toma y Daka por parte del equipo de Koi. Aquí estamos viendo la ronda 29, ronda que iba a conseguir un retake de manual, el equipo de Navi en el punto de A, y que esa había sido la tónica dominante de las primeras rondas de este Overtime, donde el equipo de Koi plantaba y el equipo de Navi defusaba. De hecho, 5 rondas fueron literalmente así, las 5 primeras rondas, es de todo, bueno, una que Koi consiguió matar a todos, pero bueno, prácticamente estaban a puntito de plantar, no plantó el Gecko y consiguió llevarse la ronda el equipo de Koi. Mucha defensa, decía la gente que este mapa iba a ser un mapa atacante, que por eso de tener 3 puntos, no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, mucha defensa. De hecho, 9 rondas que sacaban Abi en defensa, 9 rondas que sacaba Koi en defensa, y las 6 primeras rondas del Overtime iban a estar dominadas por esa defensa, en la que, pues, los equipos no eran capaces de jugar bien los postplans. De hecho, siempre se iba a conseguir el defuse, excepto en esas dos rondas, que ya os digo que Koi conseguía todas las kills. Otro punto de mapa para el equipo de Nabi, en esta ocasión, pues, en ataque, que ya os digo que estaba siendo, pues, un poquito complicado, y que parecía que el que primero se llevase el ataque iba a ser el equipo que iba a conseguir la victoria, pero es que eso tampoco fue así. Bueno, de hecho, aquí el equipo de Koi, que evita que plante el muñeco, que plante el Gecko, iban a conseguir llevarse la ronda, matando a todos los integrantes del equipo. Starso, jugando con un homen clínico, fue el MVP del partido, fue jugando, vamos, pues, es que fue el mejor de este mapa, ya veréis lo que hace luego el bono de Starso. También Seidos, que jugó un nivel muy alto, 36 kills para ambos, y Trex, que terminó 33, ¿cómo 33? 28-10. Así que, bueno, muy bien, jugando Starso, Seidos y Trex, luego Wolfen, que hizo una labor bastante buena, 24 kills para él, y Coldamenta, pues, que ya sabéis que estaba un poquito malito, y aún así terminó 12-26-10. No es un resultado muy atractivo, pero, bueno, pues, y geleó bastante bien. La ronda que se sacó aquí Starso, que fue exactamente, primera ronda que conseguía el equipo de Koi, en ataque, 3 kills para Starso, 3 kills para Sao, y se llevaba la ronda el equipo de Koi. Primera ronda que anotaba el equipo de Koi, desde la ronda decimoprimera, que fue la última ronda que consiguió allí en ataque, cuando, pues, estaba atacando, lógicamente, el equipo de Koi, pero, en las demás rondas del Overtime, no había conseguido, en ninguna de las seis, anotar esa ronda de ataque. Pero aquí sí que lo consiguió, finalmente, y se ponía por delante, tenía punto de partido, primer punto de partido, que iba a tener el equipo de Koi, y, de repente, pues, salió Angel y dijo, pam, 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 consigue dos kills, y gana la ronda el equipo de Navi, que no había metido ninguna ronda de ataque, y que, de repente, pam, mete la ronda de ataque, que salvaba ese primer punto de partido que iba a tener el equipo de Koi. Starso, de nuevo ahí con los TP, bastante travieso, conseguía aquí un 2K, y quedaba un Wolfen contra 2, que, pues, no se lo iba a hacer, iban a irse a esa ronda 33. ¿Cómo 33? Mucho 33 en este partido. La verdad es que, ya os digo que fue un partido totalmente increíble, lleno de magia, y aquí estaba Sujetsu con esa, con esa Shori, que, que Wolfen iba a conseguir la kill, pero, bueno, perdón por el spoiler, pero bueno, Wolfen iba a conseguir la kill, y Angel iba a salir perfectamente al refresh, a través de la torreta, y nos llevamos a la ronda 33, 16-16. De nuevo el equipo de Koi buscando el ataque, de nuevo consiguiendo esa, esa bomba, que no iba a llegar a ser plantada, de hecho, bueno, sí, sí iba a llegar a ser plantada, o sea, lo estáis viendo, pero me refiero que no iba a llegar a ser de Fusada, porque de nuevo Koi iba a anotar otra ronda en ataque, como veis, el posicionamiento de Koi en este post-plant es perfecto, dos jugadores desde la zona de B, luego teníamos a Trex lurkeando un poquito por la zona de C, y, pues efectivamente, iban a llegar los rifras perfectos, Trex que iba a sacar la ultimate, y Seidos aquí, que se iba a hacer un clutch espectacular, el bueno de Seidos con ese, con ese Rolling, bueno, no era Rolling Thunder, de hecho, era la falla sin más, y Seidos que conseguía ese maravilloso clutch, para poner de nuevo a Koi en punto de partido, pero, ¿qué iba a pasar de nuevo? Pues que el equipo de Navi iba a conseguir otro ataque, en esta ocasión, se iban a hacer una rotación muy inteligente, para el punto de B, donde iban a conseguir plantar la bomba, y aquí tres, mirad la kill que saca, que es totalmente increíble, y aquí ya todo parecía que iba a ser para Koi, cuatro contra cinco, situación en la que está plantando el bicho, y lo matan, la bomba que queda totalmente plantada, y su hecho que saca una kill que todavía no se sabe cómo ha sido, pero bueno, ahí está doble, que conseguía el equipo de Navi, Trex tirando por ahí los Satchels, y Zinezki va a conseguir ese 3K, privando de nuevo a Koi, de conseguir otro punto de partido, ronda 35, de nuevo, uno de los over times más largos que hemos visto, y la ronda 35, que la iba a sacar el equipo de Navi, con esa kill de Sujetsu, con esa classic, que de verdad que no tuvo ningún tipo de sentido, y se ponían, pues eso, cuatro contra cuatro, iba a conseguir plantar el equipo de Navi, y, perdón, iba a conseguir plantar el equipo de Koi, y la verdad es que bastante complicado el ataque, por parte del equipo de Ibai, que no, pues que no, que no estaba funcionando, que habían conseguido dos rondas, si bien es cierto, pero tampoco es que estuvieran haciendo nada, de hecho, creo que no plantan ni nada, no, efectivamente no plantaron, pensaba que sí que había plantado el equipo de Koi, en esa zona de columna, pero finalmente no lo había hecho, otro punto de mapa para el equipo de Navi, otra vez que se dirigen al punto de A, y aquí, tres jugadores de Koi, que están aturdidos, una para Zinef, otra para Angel, y va a ganar, el equipo de Koi, esta ronda de tres contra cinco, sí, efectivamente, tres contra cinco, que iba a ganar el equipo de Koi, y yo me voy a callar, y os dejo que disfrutéis, de la jugada de Starso. Literalmente, el primer partido de la liga, y ya tenemos una de las mejores jugadas de la competición, ha sido increíble, o sea, este club de Starso, es una de las mejores cosas que he visto en mi vida en el Valorant, o sea, es que es maravilloso, el control del Sprite para la izquierda, luego para la derecha, y luego se hace una jugada increíble, se acerca a él con el TP, a través de la caja, y le mata con la sortie, sabiendo que está muy, muy low. Lógicamente, el equipo de Navi, a través de esto, pues no supo reaccionar, y Koi conseguía anotar tres rondas consecutivas, para ganar el partido, anotaban el ataque de nuevo, y ya finalmente, pues lo vamos a ver en esa defensa. Por cierto, el partido de Starso es que no tuvo ningún tipo de sentido, pero es que el de Seidos tampoco, o sea, con un más 14, 36 kills, con un bridge, 22 muertes tan solo, y 20 asistencias, o sea, triple doble, tanto de Seidos como de Starso, que Starso también, 21 asistencias, economen, que poco se habla, pero es que además, el bueno de Seidos consiguió un 34% de headshot, o sea, estamos hablando de que con 36 kills, consigues un 34% de headshot, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y aquí vamos a ver la ronda final, en la que Koi se conseguía llevar el mapa, y que iba a ganar el partido. La verdad es que ha sido un mapa increíble, uno de los mejores mapas que vamos a ver en toda la liga, ya os lo aseguro, y eso que tan solo fue el primer partido. El otro partido, que fue el Fnatic contra Jaiyan, se lo llevó el equipo de Fnatic por 13-3, 13-11, jugando muy muy bien, ya sabéis que jugaron sin Alfager, y tan solo jugó, bueno, jugó Kami, que en este caso, y que también jugó un partido bastante bueno. Y poquito más, si queréis que reaccione a estos partidos en directo, pues podéis ponerme en los comentarios, como siempre, y pues os tendré en cuenta, y haremos más reacciones, aunque bueno, todas las cosas, comentándolo con voz en off, después de haber el partido, también está muy, pero que muy bien, así que lo dicho, espero que os haya gustado, que dejéis un like y una suscripción, enhorabuena al equipo de Koi, por prosiguir la victoria, ahí lo estamos viendo, y Koi que se lleva el 1-0, Navi, que jugará la siguiente jornada, contra el equipo de Giants, y Koi que lo hará, contra el Team Vitality. Un saludo, un besito, y adiós.